Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Gabriel Soto confesó ser muy consentidor con Geraldine Bazán, ahora que esperan a su segunda hija. Ya ahorita ya estamos más bien tratando de consentir a mi mujer y dándole masajes porque está sufriendo mucho de la espalda, la pobre. Ya estamos a casi un mes y medio menos de recibir a nuestro angelito, entonces ya son diferente tipo de achaques, ya los antojos y los mareos y eso ya pasa su noche. Y es que el actor ha estado preparándose desde la llegada de su pequeña Elisa, leyendo y tomando cursos para estar más que listo en su faceta como padre. Lo hice cuando nació Elisa, tomamos cursos psicoprofilácticos y leímos la Biblia que es qué esperar cuando estás esperando, es una Biblia del libro. Y bueno ya ahora con Elisa habiendo nacido pues ya sabes lo que es, ya no tienes que leerlo por segunda ocasión, ya más o menos sabes cómo está la onda. Gabriel aseguró que con la llegada de su segundo bebé cerrarán la fábrica, pues esto fue lo que nos dijo. No, yo la verdad que hemos hablado, creo que con dos estamos bien, creo que es un número padre porque bueno tú, en ese caso mi hija Elisa va a tener una compañera de por vida, pero también hay que tener planeación familiar porque los hijos requieren energía y requieren tiempo. Informó Mariana Cepeda. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.